La danza moderna es una forma de expresión que desarrolla de manera orgánica el movimiento corporal. Se caracteriza por el uso del espacio con diferentes tipos de energía, con musicalidad y dominio del cuerpo. Se estructura en tiempo y se entrelazan para esculpir la coreografía con coordinación y estética. A continuación es de nuestro agrado presentarles la danza moderna con un mix titulado Línea de Tiempo, bajo la dirección de Miss Iris Martínez. Línea de Tiempo Rumbuera, rumbuera salvaje, bailo a mi manera como los primates. Soy una rumbuera, voy cortando el aire y si me dan fuerza ya no hay quien me pare. Soy una rumbuera, 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 rumbuera. Soy una rumbuera, 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 rumbuera. Cuando la veo pasar, tic-tic-tac, tic-tic-tac, es el sonido de mi corazón. Tic-tic-tac, tic-tic-tac, cuando la veo pasar. Tic-tic-tac, 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 tic-tic- Este es el tema del hitazo del verano El que vas a cantar y bailar en todos lados Que siempre dice abajo, arriba, abajo Y tiene un estribillo que se pega Que se pega y nunca despega Clavo que te clavo la sombrilla Clavo que te clavo la sombrilla Pero claro que te clavo que te clavo la sombrilla Que te clavo la sombrilla Este es el tema del hitazo del verano El que vas a cantar y bailar en todos lados Y que siempre en una parte tiene un Puchi, 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 puchi Que se te pega, que se te pega Que se te pega y nunca despega Este es el tema del hitazo del verano El que vas a cantar y bailar en todos lados Porque siempre en una parte pide palmas, 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 palmas Y que siempre tiene un meneo sensual Yo, llegaron los que faltaron D.O.G Ya va, ya va, ya va Meta la sedio Oh man Kimbara 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 Kimb Esto revienta Suena, que suena, que suena Suena mi bajo Suena, que suena, que suena Cuando lo paso Suena, que suena, que suena De mi correcta No bailan las rochas También las chicas Cuando lo paso Suena, que suena, que suena Suena mi bajo Bailan las rochas 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4